MOTEROS, MOTERAS, BIENVENIDOS AL VLOG 22, FELICES FIESTAS, PROSPERO AÑO NUEVO Y ÚLTIMA RUTA DEL AÑO 2021 SE ACABA Y LO HACEMOS VIENDO A CARTAGENA, BIENVENIDOS Y DISFRUTAR DEL VÍDEO, LET'S GO MOTERAS WAR øY Options, PRIMESLOTIENT habIL DELVAR RUTA LA Detail BAS TEXMS, ENDS 99,4 HOM, VLOG TIN II, RES 11, VLOG TINTE Y Gracias por ver el video. ¡Moteros, moteras! Ahora mismo estamos pasando por el parque regional de Calnegre y Cabo Cope en la región de Murcia. Curva tras curva, el asfalto está súper mal, hay mucha gravilla y hay que ir bastante lento porque podríamos tener algún sustillo y no sería de buen gusto, ¿no? ¡Venga, hombre! ¡Continuamos con el video! ¡Suscríbete al canal! 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 nuevo y nos vemos en el 2022. ¡Gas! 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 ¡Gas!